En conclusión, el Buen Fin continuará fortaleciendo el consumo interno, aumentando la proveeduría nacional de productos hechos en México, beneficiando al consumidor con ofertas y promociones que se reflejen en las condiciones de bienestar de cada una de las familias mexicanas, fomentando la participación de artesanos, de microproductores y de productores de las localidades de todo el país, abrazando actividades culturales y educativas que en un principio del programa no se contemplaba y con un mayor impulso al turismo. En este año, en datos de la Secretaría de Turismo, la derrama por concepto de turismo fue de más de cinco mil millones de pesos y la ocupación aumentó en ocho puntos porcentuales durante el Buen Fin. Sumando a estos también, con eso cierro, haremos un trabajo en los próximos meses con el apoyo del gobierno federal para que cada vez sean más los estados y municipios que participen directamente. El apoyo de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal permitió con el anticipo de alguna parte de los aguinaldos que pudieran beneficiarse los burócratas federales. Algunos estados ya lo hacen de la misma forma y unos cuantos municipios, buscaremos que sea mayor el número que se sume en esta tendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!